Música Buscaré a Eren, pero antes debería ir a Cadena Chirriante a mejorar mi arco. Música Las máquinas habrán destrozado el campamento. El Valle no es un lugar seguro. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es algún tipo de dispositivo El metal refleja el sol ¿Y envía una señal? Parece algún tipo de lente La guardaré para luego Desde aquí se domina casi todo el valle No me extraña que los Karja construyeran esta torre de vigilancia No me extraña No me extraña que los Karja construyeran esta torre de vigilancia No me extraña que los Karja construyeran en efecto Un cocinero podrá hacer algo con esto. ¿Y a dónde se supone que vas? ¿Era un cable trampa? Toda la zona está plagada. ¡Eh! ¡Oye! ¡Que tardas a esos acaparadores, te lo compensaré! Siempre hay algo. ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer. ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Ah! ¡Puedo seguir! No, 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 no. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Para qué crees que es el cable trampa? Electrocutada e inmovilizada. ¡No! ¿Lo que yo pensaba? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Para qué crees que es el cable trampa? Aturdida está expuesta. ¡Bien! ¡Vale! ¡Mata luz como quieras! ¡Vivan los cables trampa! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo han visto venir! Ya no quedan más. Gracias a la forja que apareciste. Las trampas ayudan, pero cazar máquinas es cosa de jóvenes. Ven aquí, te lo voy a agradecer bien. Eres una cazadora curtida. ¿Has acabado antes con los acaparadores? ¡Que la vanguardia en acabar con un colmilludo! ¿La vanguardia ha pasado por aquí? Sí, hace un rato. Despacharon al colmilludo y fueron al sur. Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos. Y luego otro colmilludo se dejó caer. Lo que te digo, este sitio no da tregua. Así que fueron hacia el sur. Seguramente. El valle es un hervidero de ellos. La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos. Ya veo. Espera, pelirroja. Si pretendes cruzar la intimidación, lleva una aturdidora. Pero no una cualquiera. De las mías. Y sin coste. Su factura es de mucha calidad. Sí. La he ajustado desde que dejé cadena chirriante. Te permite trastear más y hace que haya menos... en fin... accidentes. ¿Te pasó algo en cadena chirriante? Más bien alguien. No te sigo. Ese ser repugnante llamado Ulb... Se crea el regidor de cadena chirriante. Y la mitad del pueblo lo trata como tal. ¡Tja! Cuando tenía mi puesto allí, se interesó por mi mercancía. Me atosigó con el descuento de Ulb. Le dije que no. Cosa que no le gustó nada. No tengo pruebas, pero... Creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller. Después de eso, debía poner tierra de por medio. El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer. ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Karn? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada. Como dice Karn, aparecieron sin más y se desbocaron. Por suerte, la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo. Debería continuar. Gracias por la aturdidora. Mientras revientas a los colmilludos, yo iré a los terrenos de caza. ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo. Puede. A ver si antes soluciono esto. Así que Eren partió hacia el sur. Quédate con sus huellas, con mi foco. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Petra? Y nos sobran algunos idiotas. Ni nuestra tierra, ni nuestro problema. Los colmilludos son problema de todos. ¿Lo conoces? Sí. Pero esa historia... Tenemos que regarla con cerveza. ¿Petra? 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 El banco de trabajo está libre, si quieres trastear... La tienda parece cerrada. ¿Puedo usar el banco de trabajo? No te lo impediré. Ya ni recuerdo que acepté este trabajo. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Redentora! ¡Qué visita tan oportuna! ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que... eres la Redentora. Azote de Derval, asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono, a tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada ahí. ¿La embajada? Por la forja. ¡Ah! Grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis... ...redentoras atenciones. ¡Ah! Los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno. Pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien. Me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto, mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. ¿Pero qué noble? ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada, ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La... ...carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Kars ya no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad. Pero mientras haya peligro, no dejaré que los Oseram se jueguen la vida. Me ocuparé de los colmilludos. Y cuando termine, este valle se pondrá en marcha. Si no hay más remedio, hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente. Prepárate para tocar el silbato. Voy a ver qué quiere ese magistrado Kars ya. Estará en la taberna. Una Nora en la intimidación.